Fueron sorprendidos al interior de este local cuando pretendían viajar a Lima. La policía intervino cerca de 70 ciudadanos venezolanos indocumentados en la empresa de transportes Primavera. Según informó la policía, los extranjeros han encontrado nuevas rutas clandestinas de ingreso en la frontera con Ecuador. Ya no están utilizando todos estos puntos de la misma donde estamos controlando. Los extranjeros ingresan por diferentes lugares y se reúnen acá en la ciudad de Tumbes. Entonces hay personas que ya los traen, los van trayendo de poco en poco. Durante este operativo, la policía detuvo a dos personas quienes habrían captado a los extranjeros y los trasladaron hasta la empresa de transporte. Se ha intervenido también a dos personas como los presuntos de trata de inmigrantes, una red internacional que estaría operando. Tras la intervención, los extranjeros fueron llevados a seguridad del estado a bordo de dos buses, donde pidieron ayuda a las autoridades peruanas para poder permanecer en territorio peruano. Pero no queremos regresar, no queremos seguir para adelante porque la cosa está ruda allá en Venezuela. Vendimos todo lo que tenemos en Venezuela buscando un mejor futuro, esperando que este país nos tendiera una mano. No puedo culpar a las autoridades, pero por lo menos quisiera que nos ayudaran. Por otra parte, a través de sus redes sociales, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desmintió que los tanques en la frontera con el Ecuador en Tumbes se hayan retirado y precisó que estos vehículos aún permanecen en la zona norte. Gracias. Gracias.